¿De qué? ¿De qué? El primer Tour de France, ¿cómo ha sido ayer con esta característica de la Rente? ¿Cómo ha sido? Una etapa súper especial, estaba llena de público en todo momento y bueno, por mi parte contento con las sensaciones, lo disfruté mucho y espero que las etapas que queden también sean iguales. ¿Con esta forma, qué esperas de este Tour de France? Bueno, espero seguir disfrutando sobre la bici e intentar seguir haciéndolo lo mejor posible y principalmente llegar hasta París. Pero con Dani ha perdido un poco de tiempo, ¿cuál es la estrategia del equipo ahora? Bueno, vamos a seguir intentando mantener tanto a Tom, como a mí, como a Egan delante en la general y bueno, iremos viendo día a día cómo siguen respondiendo las piernas. Una palabra para hoy, ¿qué tipo de carrera para hoy? Bueno, pues la verdad que no sabemos. Una vez se dé el pistoletazo de salida, veremos si se va a pelear mucho por la fuga, si algún equipo intentará controlar, pero bueno, tenemos que estar atentos, estar adelante para que no nos pille desprevenidos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!